¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, yo les vengo trayendo un nuevo video de hoy Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más Y nada menos que la serie survival chicos, con suscriptores Así como lo escuchan chicos, estamos a más segundos de iniciar ya con la serie chicos La verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando a la serie Chicos, les quería comentar antes de empezar con esto chicos Les quería decir de que el primer episodio chicos lo voy a hacer así O sea, lo voy a hacer grabado y el siguiente a lo mejor lo hago en directo O sea, hoy si es el caso que llegamos a la meta de likes Como les había dicho chicos, yo voy a seguir una serie si es el caso que miro mucho apoyo Y lo que voy a pedir chicos en este video es llegar a 10.000 likes O sea, si llegamos a 10.000 likes chicos, el día de hoy voy a hacer directo en la serie Y tú, tú que estás viendo en directo, si no entraste en el primer episodio Puedes entrar en el segundo o en el siguiente dependiendo si estás apoyando O sea, estén activos en el canal chicos Y pues nada, como les digo, toda esta gente chicos fueron suscriptores que han apoyado bastante chicos La verdad, si sales aquí en el directo, les quería decir chicos de que muchísimas gracias por estar aquí apoyando Como pueden ver, el lobby está súper genial chicos Me encanta este lobby, o sea, no sé por qué chicos Miren, o sea, recrearon, se puede decir que mi logo del canal chicos Como pueden ver, recrearon mi logo En, en, o sea, what the fuck, el micro O sea, miren, o sea, se tiene la metralleta y todo ese pedo Y como les digo chicos, la verdad está súper padre Espero que les guste esta serie, la verdad es que está súper genial Como pueden ver, este es un lobby, el cual lo hicimos chicos Principalmente para recibir a todos ustedes Y como les digo, yo la verdad creo de que De que sí se puede, sí se puede chicos De que ustedes puedan, lo que estoy diciendo, entrar a lo que estoy diciendo A la serie, solamente tienen que apoyar chicos Lo principal, ¿qué estás pidiendo Android para poder entrar en tu serie? Pues primero, ahorita vamos a iniciar la serie Este es el primer episodio, así que mucho ojo con esto En esta ocasión chicos, mi hermano no está aquí porque O sea, tuvo que salir, salió con sus amigas Y todo ese pedo y no la pude invitar Pero ya en los próximos episodios va a estar mi hermana Y como les digo chicos, lo primero Para que el día de hoy chicos, haga directo en el canal Lo que tienen que hacer solamente Es dejar su like chicos, dejar su like en este video Y pues, ya saben que esta serie es en Minecraft Edition En estos momentos yo estoy jugando en Windows 10 Edition Que es básicamente lo mismo Más que estoy grabando desde mi computadora Para que se me diga más fluido Porque cuando juego en mi teléfono chicos Lo que pasa es que se me descarga muy rápido Realmente solamente puedo grabar videos muy cortos Porque no tienen mucha memoria como mi computadora Y por eso es que estoy grabando aquí en la computadora Es exactamente lo mismo La gente que está aquí chicos Están jugando conmigo Debido a que Pues básicamente son personitas Que están jugando en Minecraft Edition O sea, yo estoy jugando con la gente Que está jugando en Minecraft Edition Solamente quiero aclarar eso Estamos jugando desde Android Yo estoy jugando desde computadora Pero es exactamente lo mismo Es el mismo juego Es como un emulador chicos Pero bueno Así que chicos todos apoyar el video con su like Les queda también comentar chicos De que Lo más importante es que me vayan a seguir a mi Twitter Chicos también La cuenta de este servidor Chicos ya saben que Están jugando ahorita mismo El servidor mío De Minecraft Edition Quiero que lo vayan a seguir chicos También ellos están informando Cuando va a estar iniciando el servidor Todo eso chicos Así que también síganlos Si es el caso que no lo siguen Les dejaré todo en la descripción Y pues lo principal chicos De que estén apoyando mucho el canal Dejando sus likes Siendo un suscriptor Un suscriptor totalmente activo Estando apoyando mucho en Twitter chicos Principalmente en Twitter chicos Que hemos últimamente bajado mucho De apoyo Y también de que estén ahí Participando en Facebook Y en todas las redes sociales Como les digo chicos Si no han dudado Like a la página de Facebook Denle like chicos Igual también vamos a estar dando rangos Para la serie Que te puede servir un rango Por ejemplo Si tienes rango diamante Pues cada vez que entres Vas a tener no sé Un stack de diamante Y podemos meter cositas así chicos Pero también no quiero que sea Algo que tenga mucha ventaja Sobre los jugadores Que realmente no tienen ese rango Pero bueno chicos Vamos a comenzar con la serie Espero que les guste Y pues nada Aquí estamos Compañeros Willy Este episodio Que hacemos Lo que voy diciendo En cada episodio Vamos a aparecer aquí chicos Como les digo Este es el lobby de la serie Y pues nada chicos Vamos, 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 vamos Las reglas chicos También a la gente Que estoy utilizando hacks Por favor chicos Si a ustedes Les gusta utilizar esas cosas Que realmente no lo juzgo Porque cada quien es culpable O cada quien es responsable De lo que utiliza Si tú utilizas hacks Y cosas así chicos Les quería pedir Que no lo utilicen en la serie Porque van a quedar bañaditos Y pues no queremos Que ustedes salgan de la serie Tacos O sea es lo que me gusta chicos De que no hay nada de lag Ok perfecto También van a andar Administradores chicos Aquí Para lo que diciendo Conseguir cosas Igual yo no chicos Antes de todo Les quería comentar chicos Necesito Necesito De que ustedes apoyen Este video con su like Si llegamos a 10 mil likes Como les había dicho Yo se los prometo De que voy a hacer directo El día de hoy Así que chicos Como les digo Los espero Espero que haya apoyo Espero que pues básicamente Todos ustedes que quieran entrar Que todo eso Estén participando chicos En entrar a la serie Solamente apoyen chicos Y tarde o temprano Te va a llegar un mensaje mío Diciéndote Ey pasame tu name or tag Para entrar a la serie Como les digo chicos Quiero su apoyo chicos Dejen su like Vamos a ver si llegamos a 10 mil likes Regularmente Muchísimas personas Miran mis videos Y muy pocas dejan like Así que yo sé que Si podemos llegar a 10 mil likes O sea ya lo hemos llegado anteriormente Y no es algo imposible Así que chicos Espero que les haya gustado Lo dejamos por aquí chicos Muchísima gente anda jugando Anda jugando Hay a muchos minando Unos andan atrás de mi Por el momento no hay pvp Pero después lo vamos a aprender Yo sé que si Si tuviera pvp Fuera muy difícil para jugar Porque todos me quisieran matar Igual que una partida De los juegos del hambre Incluso pueden ver ahí Unos que quieren venirme a matar Pero bueno chicos Espero que les haya gustado chicos Este primer episodio La verdad muchísima gente nueva Que voy a empezar a conocer También me gustaría pues Hacer casas Ponerle mecanismo Para atropellar a suscriptores Que realmente no viene mal chicos Pero bueno Así quiero unir mi comunidad Así que quiero que me apoyen chicos Así que pues solamente les digo Váyanme a seguir en todas mis redes sociales Que de repente yo voy a decir Hey estoy grabando ya Y mucha gente no siempre Se la va a llevar en el servidor jugando Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Hasta aquí dejamos el primer episodio chicos Mucho apoyo Mucho apoyo La verdad es de que esto solamente Lo puse en Twitter y en Facebook Primero lo puse en Facebook Y después en Twitter Y realmente estos son suscriptores Que están en mis redes sociales chicos Que es realmente lo que se aprecia Y suscriptores que han estado Han estado apoyando durante siempre El canal de YouTube Pero bueno chicos Si eres un suscriptor nuevo No olvides dejar tu like Suscribirte al canal Para que no te pierdas esta serie Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Des clic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal